Hemos empezado en febrero con los cursos, gracias al doctor Ramiro Vallejos, varias personas ya se están capacitando. En este año son siete módulos, prácticamente son operatividad de máquinas, ensamblaje de prenda, ensamblaje de prenda especializado. Eso es netamente tema de máquinas, ¿no? Y por otro lado que vamos con el patronaje industrial, patronaje especializado, luego viene corte industrial. Y por último módulo que hemos aumentado es el mantenimiento preventivo de las máquinas. En la mañana tenemos 14 alumnos y en la tarde tenemos 18 alumnos. Esos son, pero los cupos son bien limitados, solo tenemos 15 personas en la mañana, 15 personas en la tarde. Una persona o un alumno tiene que saber a confeccionar, salen aprendiendo confeccionando, saben, de acá trazando ya una prenda, una remera, un obuso deportivo o una prenda de vestir, ¿no? O ropa casual, ¿no? Es el cuarto curso que estamos llevando. Iniciamos el 2015 bajo las políticas de nuestro alcalde, doctor Ramiro Vallejos, para fortalecer y ayudar que en Iacuiba haya mano obra calificada. A partir de ese, este es el cuarto curso y el último. Algunos alumnos que todavía quieren pasar pueden inscribirse y bueno, será el último. Ya pasaron por este curso en los cuatro, hace dos años de gestión. 108 alumnos, más que hoy tenemos cerca de 40. Y creemos que nosotros hemos hecho una capacitación mediante nuestros profesores y a alumnos que pueden emprender sus emprendimientos de costura. No solamente nosotros quedamos ahí, a partir de ese también a los alumnos hacemos sus planes de negocio mediante nuestros técnicos, ayudando de que saquen préstamo o crédito del fondo rotatorio. Eso ha sido un paso fundamental en inyectar la economía en Iacuiba, de paso promover movimiento económico en Iacuiba. Así que nosotros, como gobierno municipal, hemos dado un paso fundamental y bueno, esas políticas que la alcalde ha tomado son sumamente positivas y bueno, hoy en día podemos ver, ya todo ya desarrolla, con toda esa maquinaria. Los alumnos están sumamente agradecidos y nosotros también, como gobierno municipal, creo que hemos concluido con nuestra meta de promover los pequeños microempresarios de Iacuiba. Gracias.